Un repartidor de comida en Long Beach, California, en Estados Unidos, grabó el momento en que un perrito intentaba ingresar a un vehículo en el que iba su dueña, la cual presuntamente lo había abandonado momentos antes. En el video se observa la manera tan desesperada en que el lomito persigue el vehículo e incluso brinca para intentar ingresar. El can va de un lado a otro del coche sin tener éxito. El clip cuenta ya con más de 10 millones de reproducciones en la red social X. El caso atrajo la atención de Destiny Gómez, una defensora de animales callejeros que hizo toda una campaña en redes para conseguirle un hogar al perrito que ahora es feliz con una familia que lo cuida.